Ricardo, realmente tu exposición ha sido una maravilla para nosotros. Has estado un mes más de lo que habíamos previsto por una cantidad de cosas que teníamos que resolver y ha sido realmente bueno que esta exposición se quedara para que más gente la pudiera ver. ¿Quieres decir algo ahora o sigo con la pregunta? No, adelante. Pues la primera pregunta, yo como saben soy poeta y en lo que he leído sobre ti, hablan de ti como artista, como ingeniero que se transformó en artista, que siempre fue artista, mientras estudiaba para ingeniero, y hablan de la estética, Miguel, habla de tu manera de ver el arte, tu pensamiento sobre el arte, habla de estética. Pero yo soy una fanática de la poesía, y cuando hablo de la obra de Omar siempre hablo tanto de la estética como de la poética. Entonces, en esta exposición que está aquí, que quiero hablar primero de ella, aparece un video intercalado ahí que muestra toda la exposición, para los que no la han visto todavía, yo sé que puede haber uno o dos, está ahí todavía. Entonces, lo que yo veo es una poética, y para mí la poética se basa en metáforas, y la metáfora que se aplica, que puedo relacionar con lo que veo allí, es el oxímoron, la paradoja. Y la paradoja que trabajas es la presencia de la ausencia. Las cartografías que mencionó nuestro amigo Pedro Ángel, muestran una vista aérea, son fotografías, donde hay un espacio en blanco, hay un espacio donde podemos ver un vacío. Y entonces, la obra es lo que ya no está en el vacío, ni siquiera es lo que era, sino que es una escultura compuesta de ramas, de estas ramas blancas. Entonces, es algo completamente nuevo, como el oxímoron, de dos realidades que se unen para hacer una declaración de algo que nos impacta. Entonces, esta exposición la trajiste aquí. Y quiero que nos hables un poquito de esa poética y de lo que te hizo traer al Museo Rayo esta exposición. Bueno, muchas gracias por invitarme a exponer aquí. Es realmente un privilegio y ha sido una experiencia enriquecedora para mí, desde que comenzó el proyecto de la exposición en el 2019, luego de una visita, en la que estuve un día completo mirando las salas, midiendo, pensando qué hacer. Yo creo que las cosas, al comienzo no tenía muy claro qué iba a pasar en las salas, ni qué le iba a hacer una propuesta concreta. Miguel ya conocía mi trabajo, pero yo quería que algo distinto pasara. Yo le decía a Miguel, yo quiero hacer algo distinto aquí, en este espacio sagrado, porque realmente es un privilegio contar, para un artista contar con unas salas de esta altura, de esa dimensión, de esa geometría, pintadas de un color oscuro, con una luz cenital. Hay muchas cosas especiales y afortunadas para un artista. En el mientras, mientras yo rayaba y pensaba qué hacer de la exposición, me encuentro con lo que mencionas de Chiriquete y la deforestación en el Amazonas colombiano, y ahí comienzo a estudiar qué está pasando con la deforestación y cuál es el fenómeno de la deforestación. Al comienzo, yo pensaba, o cuando escuché al señor Carlos Castaño Uribe, quien descubre el Parque Nacional Serra, en el de Chiriquete, y habla de la deforestación y comienza a hablar de unas cifras de deforestación, no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo había leído y oído en los medios sobre deforestación. Eso fue una conferencia durante el AI Festival en Cartagena y el hombre termina su conferencia sobre el parque y pide unos dos minutos máximo después de que todo el mundo se pare y aplaude y aplaude para hablar sobre la deforestación cerca del Parque Nacional Chiriquete y en los alrededores y da unas cifras aterradoras. Yo luego, tengo la oportunidad de hablar con él y de establecer una relación que me ha enriquecido muchísimo en conocer más este fenómeno. estudio, voy a Bogotá, bueno, yo vivo en Medellín, voy a Bogotá, visito medios, el tiempo, semana, para saber cómo se está contando el tema de la deforestación y veo que ese tema se queda solamente en los expertos, en los que están realmente metidos en el tema, pero que a nosotros, gente del común, la información no baja y las cifras no las conocemos. Entonces digo, bueno, hablo con Carlos y su fotógrafo, quien lo ha acompañado en todas las expediciones, quien me enriquece con mucha información de primera mano, digo, bueno, tengo que juntar la idea que, esto que me conmueve tanto y la forma como yo trabajo, las esculturas como yo las trabajo, mi lenguaje de construcción. Y ahí comienzo a trabajar, a hacer ejercicios, dibujar y pensar y hasta que empiezo como a encontrar esos vacíos en las huellas de deforestación que me impactan, que de una manera, digamos, son bonitas, son atractivas, porque son unas formas geométricas que se encuentran en un tapete verde, pero a la vez son dolorosas y son demasiado fuertes e impactantes. Entonces, parto de esas fotografías, de esas imágenes, luego hago una investigación en Google Earth y luego en otros buscadores de imágenes satelitales con mejor resolución y mayor información y a partir de ahí nace la obra. Llamo a Miguel y le digo, Miguel, tengo un plan que es hacer una exposición sobre la deforestación. Y me digo, bueno, adelante, carta blanca. y planteo, más que hacer una exposición de cosas para contar la deforestación, es más una intervención del espacio. Como ven, el propósito no es una exposición de obras montadas sobre, esculturas montadas sobre pedestales, que es lo que generalmente la gente está acostumbrada a ver como escultura, sino invadir un poco el espacio, como lo hicieron en la primera, segunda sala con la obra colgada y la tercera. Los volúmenes, como los dices, que es lo que desaparece, lo que ya no está, lo que se perdió, es porque me ayudan a contar lo que está pasando de una manera muy directa para que la gente entienda en volumen, en tamaño, una referencia de escala sobre lo que está pasando con este fenómeno. Y el propósito no es ninguno comercial, no es más allá que realmente contar qué está ocurriendo en nuestro Amazonas. Esta es la tercera exposición que hago sobre el tema. La primera fue durante el AI Festival en Segovia, en España. La segunda fue durante el Sínodo del Vaticano en Roma, en un sitio que se llama La Casa de la Literatura, un sitio maravilloso. Y allí también llevé algunas obras y algunas huellas sobre la deforestación. Entonces, hay algo que estoy escuchando en tus palabras, que es sobre el proceso que tú, el proceso que haces para producir una obra. Y lo conecto con la idea de la metáfora de la presencia de la ausencia. Porque en el libro que tenemos, que es un libro maravilloso, que muestra muchas de tus obras de las diferentes series, veo fotografías de ti preparando la exposición. Y tú ahora nos hablaste de una investigación que hiciste. Eso es lo preliminar. Es algo que estoy viendo en otros artistas de tu generación, que hay detrás de la producción de una obra, no es solamente la producción de una obra, la pintura o la escultura, sino que lleva un largo proceso que empieza con investigación y que después pasa por varias etapas. Y a eso voy que nos hables también de eso. Que te veo dibujando. Has mirado el nido, hay una serie de nidos preciosos que también se rompen el corazón porque no hay nada más triste que un nido vacío de una especie muerta o de... Entonces empiezas dibujos lineares que no es un dibujo de un nido, sino es una especie de dibujo de las líneas de energía, de las líneas de ausencia que tú encuentras como con una visión de Superman, pues entras en la materia y haces ese dibujo que parece muy a mano libre, son lineares y que son también bellos. Entonces, la pregunta es sobre el proceso y cómo perdón, y cómo lo haces sentir en la obra final. Bueno, voy a tomarme 20 segundos distinto porque con la poética tuya y cómo la interpretas y la llevas a palabras, yo siempre he dicho que yo soy mejor pegando tubos y alambres que pegando palabras, siempre, yo no soy muy bueno realmente para hablar, pero me haces caer en cuenta de muchas cosas, entre ellas la escultura lo que hace es apropiarse de un espacio y si ven la escultura de la entrada, la columna azul es envolvente, ella está envolviendo un espacio y se apropia de ese espacio que hay en el interior de la obra, similar pasa con los nidos, hablas de las líneas pero las líneas tienen una explicación y es que yo empecé a hacer arte muy joven a los 5 años o muy niño tal vez, a los 5 años empecé en el Instituto de Bellas Artes de Medellín y tal vez porque era muy inquieto y entonces pues mis padres me llevaron allí y yo encontré una profesora de origen español vasco y entonces Libre de Zulategui y Libre me entendió perfectamente en la inquietud de la necesidad de un niño tanto que estuve con ella 18 años continuos hasta el día que yo termino ingeniería civil yo no quise estudiar arte en mi casa querían que estudiar arte pero yo no quise estudiar arte porque yo les decía mi favor ya llevaba mucho tiempo haciendo arte y quería como hacer otras cosas y yo sentía que lo que a mí realmente me movía era la escultura y hacer estructuras en fin yo sabía que necesitaba algo más no solamente estudiar arte sino la parte de ingeniería y de estructura que acompaña la escultura y los materiales y los procesos entonces consideré que ingeniería civil iba a ser buen compañero para el resto de la vida si seguía pensando en la escultura y así fue después pasaron otras cosas que estudié ingeniería de manufactura después ya empecé a trabajar en empresa y en fin pero el arte siempre estuvo al lado como un gran amigo yo lo tenía para ser franco directo bastante presa entrar al mundo del arte entonces nunca lo tomé como una posible carrera sino como un gran compañero y una gran pasión cuando yo no podía estar haciendo el oficio del artista que creo que fue lo que realmente me llevó terminando el taller de tiempo completo eran las ganas de hacer el oficio del artista sentía que la única conexión con el arte era dibujar yo ya estaba en una reunión de trabajo o estaba en la universidad o estaba en alguna parte y dibujaba dibujaba y repetía los dibujos mientras estudia ingeniería buscaba conexiones la ingeniería civil siendo una carrera tan árida realmente buscaba yo conexiones con cosas que me gustaran de la naturaleza porque también me ha gustado desde muy pequeña la naturaleza entonces buscaba ahí empezaron los nidos ahí empecé a mirar los manglares las estructuras de los nidos como un elemento tan robusto que sirve de hogar donde se procrea que aguanta vientos vendavales tormentas agua etcétera construido con unas fibras completamente frágiles e inestables pero la forma como están dispuestas termina siendo esa estructura robusta y fuerte comienzo a pensar en los nidos como estructuras comienzo a mirar los manglares como composiciones de líneas de dibujo y comienzo a dibujar y una misma idea la repetía mil veces infinidad de veces de una manera casi enfermiza la misma idea el mismo origen de esa imagen y eso iba pasando cada vez más rápido ese dibujo y me llevó a que al final la dibujara casi de manera sin pensar y fuera una composición de líneas fuera una abstracción de la idea original es como si la idea fuera pasando por filtros y se fuera limpiando y quedara esa composición de líneas cuando ya tuve tiempo digamos y el taller me fue cogiendo ventaja y aquí hay un punto realmente de quiebre importante fue cuando me echaron de un trabajo y dije bueno ya ya es como una señal que ya si me tengo que meter al taller más tiempo y me metí al taller y lo que quería hacer era continuar los dibujos pero en tercera dimensión en volumen en el mientras también hubo una investigación grande de materiales y de procesos procesos de soldadura materiales la resistencia las máquinas que necesitaba y así fue digamos desarrollándose el taller para responder tu pregunta de manera muy concreta después de darle muchas vueltas al asunto de por cómo es ese proceso creativo yo en el taller lo tengo pegado en una pared se resumen palabras que es mirar pensar dibujar 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 infinitos dibujar puntos suspensivos seleccionar y construir eso resume el proceso creativo por eso en el libro se encuentran fotografías hechas por mi no son muy buenas pero para mi son referentes y eso me conecta exactamente con lo que vi ahí porque me parece importante y algunas veces las reviso vuelvo a ellas o algunas se quedan como compañeras permanentes hay imágenes también de como la parte investigación que dices sobre la taxonomía de los nidos armar y desarmar nidos nidos de pájaros que encuentro en el suelo o que me regalan porque hay veces la gente ya sabe que me gustan tanto los nidos que hago tantos nidos que donde tengo el taller me dejan nidos en la portería muchas veces no sé quién son y comienzo a hacer a desarmar los nidos y a grabar eso o a hacer fotografías cada 15 o 20 segundos y luego las miro en cámara rápida luego las pongo en reversa y armo el nido y queda exactamente igual pero como estructura no sirve para nada como estructura soplo y el nido se desaparece inmediatamente entonces ahí está la magia la estructura que tienen las aves lo que logran y esta exposición para terminar tu pregunta yo creo que conecta esos elementos de la línea si bien la mayoría de las piezas o todas las piezas de la exposición son líneas hay dos piezas de pared que son hechas en este material que se llama PLA que es un material que viene del almidón de maíz es un material orgánico biodegradable y más que digamos que es la expresión más directa con el tejido porque es una máquina de inyección 3D que me permite ir cosiendo y tejiendo en volumen son las dos obras que están sobre dos paneles de madera si esas dos me recordaron un poquito a rayo hay una pureza hay una y las ondulaciones que puedes producir con ese material también me parecieron muy poéticas pero está siempre esa conexión con la y eso también es un proceso en la metáfora hay siempre una parte de la metáfora que tiene que ver con la realidad con algo concreto el nido es el principio de ese viaje que haces a través del dibujo para hacer una estructura que ya no es un nido que es la ausencia del nido en otro en otro plano entonces ahí sigo con la poética y en el catálogo de Miguel vamos para la siguiente pregunta él dice que tienes una posición crítica que has decidido hacer tu arte como crítica y me imagino de la deforestación y yo usaría otra palabra es una posición ética yo creo que lo que veo en tu obra es que tienes que expresar ese dolor que tenemos y tienes a tu manera de transmitir a las personas que ven tu obra esa cosa que te no es indignación es algo mucho más profundo y que el artista debe o le nace al artista esa ética con relación a las cosas del mundo que nos dan tanta belleza y que son lo que nos dan vida también entonces coméntame mi interpretación de crítica y ética y denuncia y dolor hay muchas cosas ahí que yo me cuestioné cuando me iba a meter en este asunto de la deforestación y de comunicarla por eso mencioné ahora que la exposición y las exposiciones que he hecho no tienen un componente comercial porque yo no quiero contaminar el tema es decir yo no quiero aprovecharme de una tragedia que está pasando en el país y en el mundo me interesa mucho es contar denunciar que todos sepamos es decir estando aquí no podemos hacer nada por la deforestación no podemos tomar acciones es muy difícil tomar una acción sobre la deforestación pero yo considero que mientras más gente sepa yo creo que los gobiernos pueden empezar a sentir presión y no van a sentir que simplemente somos unos desconocedores aproximadamente en el momento que llegamos aquí han tumbado más o menos 5 o 6 cuadras de deforestación de árboles en el Amazonas de árboles virgen de bosque pristino aproximadamente la obra en el último salón se llama 1.17 segundos cada 1.17 segundos tumban un área equivalente al área de ese salón al tercer salón que está ahí es un tema delicado porque hay muchas fuerzas oscuras por debajo que están ocasionando el fenómeno de la deforestación irónicamente la deforestación estuvo bastante digamos en números baja mientras antes de que se firmara el pacto con la guerrilla porque la guerrilla estaba refugiada allí y nadie se atrevía a ir allá casi que terminaron siendo como unos guardianes del Amazonas algo irónico algo que uno nos explica cuando se firma el tratado de paz pues sale la guerrilla y todo el mundo quiere entrar a explotar esos recursos minería hay apropiación ilegal de tierras hay especulación con tierras hay ganadería hay cultivos ilícitos hay una cantidad de cosas trágicas detrás y ninguna de ellas buena he intentado pues que la información así como hay una información arriba en expertos que la información que estamos manejando aquí también suba de la población hacia esos medios y que las autoridades no nos crean que somos ignorantes y digamos que ese es el propósito es comunicar que todos nos sensibilicemos con este tema hubo una campaña hace algún tiempo no sé si se acuerdan con el pitillo plástico que no lo tiraran que no lo botaran porque los peces lo estaban comiendo se iban a los ríos etcétera sobre eso la gente si podía tomar acción sobre la deforestación yo creo que saber crear presión crear movimientos conciencia es tal vez lo que puede llevar a que los gobiernos no nos crean tan pendejos y perdónenme eso y es de decir que la deforestación que se están tomando grandes acciones no se han tomado algunas acciones que si obviamente valen la pena reducen la cifra pero sobre las cifras hay una gran manipulación las cifras como las recibimos hay una gran manipulación si hay deforestación como tu lo dices en las huellas que se ven debajo de lo que porque todo se mide con imágenes satelitales hay unos satélites que están barriendo permanentemente la tierra y ellos están haciendo rastreos sobre lo que se encontraban hace una semana sobre lo que se encuentran hoy y eso es lo que se van a encontrar dos semanas y están comparando eso y eso lo llevan a metros cuadrados y eso lo convierten en área y eso lo convierten en hectáreas por hora y así es como se conoce la cifra de deforestación pero hay unas cifras que no se conocen es lo que pasa debajo de los bosques lo que pasa debajo de esas huellas porque esta gente comienza a conectar hace una huella aquí a 100 metros o 200 o 300 metros hacen otra huella y todo está conectado se crean corredores por debajo se crean casas por debajo vías terrestres para mover no caballos no vías de caballos sino ya tienen automotores etcétera y cuando uno menos piensa conectan esas dos huellas esa deforestación ya estaba porque el sotobosque la naturaleza debajo ya se perdió la fauna huyó de ahí entonces digamos que que las cifras que conocemos no son las reales son aún peores el objetivo es contar contar que la gente sepa lo que nos está pasando con el Amazonas que parece ser aún algo reversible pero estamos muy cerquita de que llegue al punto de no retorno a esta velocidad que está ocurriendo de 150 200 mil hectáreas por año es violento y eso solamente en el Amazonas colombiano y el Amazonas colombiano tiene solamente el 7% del Amazonas en el continente americano el Amazonas está presente en 9 países entonces imagínense lo que puede estar pasando en otros países y Colombia no es uno de los países que más deforestación tiene en porcentaje comparado con el área que tiene el Amazonas entonces eso es lo que yo quisiera contar afortunadamente se ha hecho ruido se ha sensibilizado pero falta muchísimo y ojalá muchos artistas ojalá mucha gente se sumara ojalá se volviera casi que un voz a voz ¿cierto? y no que traguemos entero como ciudadanos sino que que siga tú estás viendo en tus colegas contemporáneos con ciencias parecidas éticas parecidas en la producción de su obra hay compañeros en esta sí yo hoy en día pues digamos que los artistas deben hacer un trabajo de investigación grande antes de afrontar un tema y estar muy bien preparados para defenderlo sustentarlo sí hay algunos que van tocando temas de la naturaleza no exactamente deforestación pero sí hay muchos que están trabajando sobre los jaguares y a través de la imagen del jaguar denunciando lo que está ocurriendo en estos territorios selváticos con los corredores de los jaguares hay otros que están hablando sobre minería la contaminación sobre el desplazamiento que tiene directamente o indirect perdón directamente algo que ver con la deforestación también porque el gran número de desplazados indígenas es porque están llegando allí a hacer algo no santo o minería o cultivos o alguna cosa no buena y por eso se dan el desplazamiento indígena entonces hay mucho artista denunciando y contando sobre la sobre fenómenos terribles que están pasando en el país sí hay tantas cosas en el mundo con el con el COVID vimos yo estaba en Nueva York cuando empezó la pandemia estuve encerrada y hubo una reducción enorme en los gases en los las emisiones tóxicas y hubo una primavera preciosa volvieron los pajaritos a donde habían estado antes la gran ironía de que se acaban con nosotros tal vez la tierra sobreviva es una una idea muy dolorosa pero así está y esto estaba leyendo como Groenlandia se está Groenlandia era derritiendo se está derritiendo y unos científicos que encontraron debajo de esa de ese hielo que parecía eterno maticas y que la última se derritió no hace tanto tiempo entonces en todo el mundo en todos los países estamos viendo el daño que nosotros hemos hecho y que estamos a punto de no poder deshacer y me parece algo tan positivo que en el arte el arte nuevo el arte de las personas jóvenes como Ricardo para mí sí está está esta conciencia y esta ética sin la cual la obra no no vale no vale a nivel humano quisiera preguntarte voy a tratar de leer algo que saque de estoy otra vez con el tema de la poesía en tu libro hay un texto muy hermoso de Piedad Bonet aquí la hemos conocido vino a dos encuentros de poesía maravillosa sí es una gran poeta colombiana hizo un texto muy hermoso sobre una exposición ¿cómo se llamaba? en el Museo Santa Clara se llamaba Expedición Chucua era sobre los humedales en Bogotá y tú hiciste esa exposición sí también es tan tan bello esto que Ricardo y hay otros artistas pensando en Erika Dietes que hacen investigación que se acercan al tema que ven lo que hay de verdad y que eso lo traducen a la obra producen la obra a base de conocimientos de cosas que en general no se saben entonces ella dice esto de de aquella exposición el maestro en ingeniería de manufacturas el maestro de ingeniería de manufacturas que Ricardo es el arquitecto que habría que había podido ser el matemático y el físico que hay en su espíritu salen a relucir en su creación y también el orfebre que con maestría y profundo conocimiento de la reacción de los metales les insufla una vida nueva a medio camino entre la frialdad intrínseca de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad de la materia viva a la que aluden con la misma pasión del alquimista Cárdenas transforma una casa una cosa en otra entonces cuando leí esto pensé en Leonardo da Vinci que es un tema en nuestros talleres de poesía es un tema ahora porque cumplió no sé cuántos años Leonardo en Marga López habla de él era un ingeniero también construía cosas producía cosas era máquinas hizo un dibujo casi que prueba el primer avión y todo esto esa inquietud esa inquietud de conocimiento lo transfiere a la obra de arte que son sus pinturas con las que también experimentó esa pensé en él pensé en él que vivió hace tantos años y en ti en lo que dice piedad pero lo que más me interesa es esa lo sagrado y para ti la la naturaleza con la que trabajas sobre la que haces tus grandes metáforas de blancas de la que bueno a ver no pues con lo que dijo piedad me sentí demasiado afortunado y ni riegué sobre la comparación con Leonardo pero hay una cosa que también desde pequeño me llamaba la atención de Leonardo y es hoy en día nos tenga que ir como en cono usted estudia se especializa se especializa y cierto como en un cono hacia algo muy dirigido era un cono abierto que cada vez metía más disciplinas cierto y cuando estaba pequeño yo no sabía dónde ubicarme o qué hacer exactamente pero si consideraba que todas las experiencias me iban a servir y llegué a la conclusión que uno termina siendo como una paella en la que todos los ingredientes caben todos todos todo va sirviendo y algún día alguno de ellos sirve y te salva en algo la exposición de Bogotá que se llama Expedición Chucua tiene muchas conciencias con esta exposición porque cuando me ofrecen la exposición yo había pensado hice una propuesta con obras X es un museo muy lindo en Bogotá que se llama Museo Santa Clara que fue construido en 1546 comienza la construcción de este museo y entonces yo dije pues 1546 recién llegaron los españoles el museo la iglesia de Santa Clara fue un claustro donde se encuentran registros y pinturas de muchos años después y comienzo a mirar que en algunos hay cosas de naturaleza y comienzo a mirar las fechas y eso coincide con la expedición botánica y como comienzo a tejer eso digo pues vamos a pensar algo sobre el paisaje de la sabana entonces voy a Bogotá a buscar el paisaje en la ciudad y hay muy poquito y hay uno muy olvidado que son los humedales porque ya quedan simplemente como unos espacios confinados dentro de la ciudad y los humedales pues todos sabemos que es un humedal y es donde llegan las aves de migración se alimentan procrean y regresan a sus sitios de donde habían escapado el invierno y si esos humedales se pierden las migraciones no encuentran en un sitio donde llegar se desaparecen se desvanecen no se alimentan no regresan les cambian como la ruta que ya tenían establecida y empiezan a afectar el número de aves y afectar la ruta de las migraciones entonces voy a la Secretaría de Bogotá de al Jardín Botánico que se encarga de mirar y cuidar los 15 humedales que quedan y con ellos hago unas visitas estudio los humedales hago estudio registros de aves y como ha sido el deterioro el número de aves voy al museo y propongo pues hombre esto es dramático también porque no llevamos el cuento a través de las esculturas de los humedales a la gente para que sepa lo que está pasando con ellos y así fue la exposición de que visitó Piedad donde escribió el texto y y fue una exposición que también lo que quería era contar y conmover sobre la situación de los humedales en Bogotá era una exposición que se iba transformando a medida que pasaba la exposición porque arrancaba con un humedal hecho en varillas de aluminio los mismos tubos que están en la primera sala esos materiales yo los guardo y luego los convierto en otra obra los voy reciclando lo mismo que la nube plástica luego la desarmo y les doy larga vida es decir no son materiales de un solo uso sino que les doy larga vida ese material de esa obra estuvo en una exposición en el 2015 luego en otra en el 2018 y ahora está en esta en ese caso armé un humedal de tal vez de pronto ha pasado por alguna imagen que tenía 120 metros cuadrados y tenía unos 18 mil tubos unos no tenía 18 mil tubos porque se tenían que contar para para poder continuar la obra y yo lo que yo quería era esa humedal todas las semanas yo viajaba a Bogotá desarmaba una parte de la humedal arrancaba una parte de esa humedal y en la mitad de la sala iba construyendo una estructura que cuando la gente la veía inmediatamente se le veía al imaginario urbanismo como un plano arquitectónico una construcción y al final de la exposición terminaban nueve mil tubos en el humedal y nueve mil tubos en la estructura y lo que yo quería contar era que debe haber un equilibrio un status quo entre naturaleza y desarrollo cierto entre lo que llamamos progreso y equilibrio con la naturaleza digamos que ese fue quería que las autoridades la visitaran no la quisieron visitar no quisieron pasar por allí a pesar de que estaban a una cuadra pero es un tema también muy sensible porque los humedales fueron vistos como botaderos de escombros hasta hace 15 años y ahora aunque no hay digamos un proyecto claro donde uno vea que esos humedales se pueden salvar por lo menos si se frenó el deterioro entonces lograste eso alguna bullita se hizo y quedó en la conciencia la gente tal vez maravilloso que el arte sirva para para eso y pero no has llegado a la palabra sagrado que es lo que yo buscaba es que es tan delicada que es lo que yo buscaba que nos quizás nos explicaras un poquito lo que es ese sentimiento para ti esa experiencia porque también tu obra es una experiencia un experimento una experiencia y una transformación lo sagrado tiene mucho que ver con transformación ese es ese es uno de los nidos digamos que te voy a contar algo a ver si 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 logro como aproximarme de de cómo es un proceso constructivo de un nido primero todas las obras yo las hago yo tengo unos asistentes permanentes en el taller pero todas las obras son construidas por mí el tejido yo lo hago especialmente en estos nidos donde los asistentes me ayudan a preparar el material lo cortan lo pulen pero yo lo sueldo y un nido de estos tiene tal vez esa conexión yo diría casi con lo espiritual porque es casi un mantra hacerlos un nido de estos me puede tardar unas 150 180 horas de mi tiempo soldando y es haciendo lo mismo de manera distinta cada vez cierto es un largo como la rutina la no rutina y se vuelve casi digamos un mantra estar trabajando esto y casi que no se terminan sino que se abandonan cierto hay obras que es difícil saber cuándo se terminan y cuál es el punto final sino que hay veces después de estar un tiempo en el taller casi que y de terminar las cuatro veces porque irónica también las termino varias veces considero que ya están listas y vuelvo a ellas y considero que ya terminé y no y vuelvo a ellas hasta que ya como que se dejan ir y ya la despedida de los nidos los nidos tienen una cosa muy especial y me ha pasado con el público y es que yo comencé haciendo nidos en tubería plástica y la gente se quería meter a ellos la gente siente una conexión impresionante con los nidos yo creo que los lleva al útero al núcleo como a la familia esa forma concéntrica tiene una fuerza ahí que 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 transmite algo y nunca había hecho nidos donde la gente pudiera entrar excepto el de esa exposición que fue en Sudamericana creo que en el 2012 y la gente no se podía meter pero la gente no aguantaba y se metía al nido como a sentir que pasaba ahí es ese nido amarillo que estaba por ahí dando que aparece como en una fotografía de un camión y finalmente decidió hacer un nido que también ha pasado por estas imágenes que la gente pueda entrar y ese nido lo que quería hacer era que el eje del nido el que va de la parte de atrás a la boca tocara estuviera muy cerca de la cabeza de la mayoría de la gente es decir que coincidiera con la altura de la mayoría este nido con la mayoría de la gente la entrada está por esta rampa y ahí si ocurre algo especial yo creo en esas fuerzas concéntricas cuando uno está en el centro del nido ahí ocurre algo que me permitió descifrar este nido porque la gente quería entrar y que era lo que la gente sentía cuando no lo podía cuando no podía entrar es una experiencia de lo sagrado entonces como lo es el tejido y las el tejido sagrado de las mujeres las telas paracas donde entra ese ritmo hipnosis la misma el mismo proceso de hacerlo que lleva a otra dimensión y entonces el nido y lo femenino que siempre este es otro tejido que hermoso estamos háblanos yo tengo sobre algunas de las otras series los manglares que es otra maravilla de nuestra colombia esos manglares los vi cerca de Buenaventura es una cosa todo un biosistema un lo que vive ahí los pájaros que vuelan todo es una es una magia muy grande tienes unos manglares según el libro ahí empiezan los manglares digamos que como lo comentaba ahora la primera atracción con los manglares fueron las líneas que yo encontraba en sus raíces y esos dibujos y esas estructuras y después el cuento también fue evolucionado porque he venido investigando sobre los manglares y sobre por qué son tan importantes los manglares para esto me ha ayudado en algo el instituto de Michonne en Panamá quienes tienen un centro de investigación de plantas tropicales allí y un centro de investigación de manglares entonces hay un doctor allí maravilloso que estudió en Colombia se llama Stanley Hecadón y demasiado amable y abierto con esta información y de una sensibilidad por los manglares y es el que me ha llevado a entender la importancia de estos fenómenos de este ecosistema que son los manglares que es el bosque más eficiente que hay en el mundo y es un bosque que se reproduce muy rápido entonces si estamos pensando en algo que nos puede ayudar a conservar el planeta son los manglares que grandes inundaciones se dan en el mundo y obviamente en las zonas costeras los manglares son los ecosistemas de agua salada y los humedales son digamos los hermanos de los manglares pero de agua dulce pero cumplen unas funciones similares en las zonas costeras los manglares cumplen unas funciones importantísimas más allá de atraer aves de los peces de un montón de cosas es de servir de barrera para las inundaciones porque ellos atrapan agua y liberan agua y van regulando y ayudan a regular las crecientes y son unas barreras que hacen perder hacen perder fuerza al mar entonces se evitan la erosión pero también han sido terriblemente castigados y sobre ellos no miramos tanto no miramos muchísimo sobre los manglares siempre hace poquito los estuve revisando y en un sitio cerca de Tolú y mirando las estructuras y siempre uno en los manglares hay muchas clases de manglares hay muchas clases de árboles que habitan los manglares en Colombia principalmente cuatro pero siempre sus estructuras para mí son atractivas tanto lo importante o lo que representan los manglares como tal como lo que encuentro allí en dibujo y en composición entonces siempre están ahí presentes estos son humedales y los dejas los dejas evolucionar solos si los dejo que se los coma la manigua algunos ese que estuvo ahí es el mismo que está acá mira que ha viajado por varias partes va y viene pero algunas veces si un mismo amarillo que va por un que les conté ahora que la gente se quería meter que es en manguera ese lo regalé a un parque en Medellín bueno cerca de Medellín que se llama el parque Arby con la condición de que no lo tocaran sino que lo dejaran que la naturaleza lo destruyera y se lo comiera la manigua y que una vez ya estuviera destruido pues este reciclábamos el material y hacíamos alguna otra cosa o alguna otra manguera o en fin pero pero si yo a veces dejo que las obras hago algunas obras en madera también cocida cocida si la voy tejiendo con el oficio del tejido aguja e hilo y la voy uniendo y la voy tejiendo y el tiempo la va deteriorando pero es es muy lindo también que el ciclo a la obra termine hay veces como que descansa uno también con con que eso pase con el reciclaje se han dado cuenta también hace parte estas obras viven como una un organismo y se y se mueren también y después los resucitas eso me parece parte de lo sagrado se transforma y estás siempre en una especie de ceremonia cuando creas y recreas y resucitas y es continuo el proceso de tu obra va volviendo a lo sagrado me hiciste pensar en algo el taller mío si es un sitio sagrado si el taller mío es un sitio que contra intento mantener la energía de ese taller completamente limpia no hay rumbas en mi taller me encanta el vino pero en mi taller no se toma el vino no hay rumbas no no hay rumbas hay buenas conversaciones que enriquecen pero el taller si le trato de mantenerlo como un sitio completamente limpio y ajeno a muchas cosas que podrían no ayudar que se quedan por ahí dando vueltas y no quisiera que pasara con los materiales cada vez si soy más consciente de darles buen fin a los materiales y de reutilizarlos pienso que el plástico hoy en día está satinizado satanizado decimos que el plástico como lo vemos como algo muy mal esto que estoy haciendo aquí es terrible porque si es de un solo uso bueno esta ya la he llenado cuatro veces hoy pero generalmente son de un solo uso y eso es terrible entonces la nube que está ahí en plástico yo les contaba es una nube como esta nube es una nube como puede ser en plástico puede ser en aluminio han pasado unas nubes altas que están sobre unos postes es una obra que está en Dallas en Estados Unidos es en aluminio es una obra permanente pero esta nube que está aquí es una obra efímera el 15 de abril viene alguien y se desarma se guarda el material se lleva para Medellín y algo más pasará con ella y el día que ya ese material esté sucio o que no sea presentable para una obra o que haya perdido su resistencia simplemente el material se recicla esta es otra obra reciclable reciclada es en tubos de aluminio tejidos con cáñamo es también una huella deforestación a la que la gente puede entrar otra serie que me fascinó era algo sobre la la pintura de Van Gogh es muy diferente a todo lo que estamos hablando pero me fascinó lo que sacaste de de la materia de su de su pintura del trazo las pinceladas las pinceladas o algo así o algo así es que yo estaba muy pequeño yo tenía por decir 8 años contaba ahora cuando estaba estudiando arte y la maestra el líder Zulategui nos daba obligatoriamente sí o sí una vez al mes clase de apreciación de historia del arte entonces imagínense uno niño de esa edad inquieto que nada lo concentra ella era muy hábil y nos ponía cosas de Van Gogh con el color y la fuerza de Van Gogh imágenes de Alexander Calder lúdicas completamente imágenes de obra de Miró y de vez en cuando lo metía a Leonardo entonces cuando estábamos desconcentrados con Leonardo Henry Moore y otros grandes maestros nos llevaba otra vez al color y a la fuerza del color y desde que yo vi Van Gogh muy pequeño me atrapó y el tiempo fue pasando y nunca dejé de mirar a Van Gogh crecí y seguí estudiando Van Gogh tuve la oportunidad de viajar e iba a ver exposiciones de Van Gogh y a ver los cuadros casi que lateral a ver el volumen que pasaba allí en estas obras pero yo no sabía qué hacer con esta idea y luego ya tuve la oportunidad de o me encontré un libro sobre como el movimiento impresionista y el punto de quiebre que significó en la escena del arte mundial y entendí muchas cosas que pasaron con este movimiento que bueno después vino el faubismo y reforzo eso que ya digamos sacudieron los impresionistas pusieron a la gente a pensar distinto a mirar la pintura distinto la perfección ya no era tan importante el registro casi que fotografía como fotografía ya no era tan importante porque ya la fotografía ya no existía estos querían contar más que una escena lo que estaban sintiendo cuando veían la escena y por eso también llega la pintaban digamos de manera rápida para que ese sentimiento esa temperatura emocional no se perdiera y te dije bueno yo que voy a hacer con toda esta carga pues y yo tengo una cosa muy particular muy personal que yo le digo que está en mi contrato de matrimonio con mi esposa y es que los 24 de diciembre me encierro a trabajar y los 31 de diciembre hasta que la sociedad lo permita entonces yo el 24 de diciembre comienzo a trabajar muy temprano en algo que nunca haya hecho en una idea que nunca haya tocado los días previos preparo el material y el 24 comienzo a trabajar y un 24 de diciembre creo que fue el 2013 preparé unos papelitos para hacer una obra relacionada con lo del impresionismo dije bueno ya es hora de que algo pase e hice una obra en papel sobre lo que quería hacer que visualmente se parecen a las pinceladas del impresionismo de los impresionistas o a una muy pequeña sección de un cuadro impresionista pero más que se parecieran o que tuvieran como una similitud visual lo que yo quería hacer era representar el efecto de la acción de pintar como lo hacían los impresionistas que tenía una paleta llena de opciones de color y esa temperatura emocional los llevaba a los brochazos entonces yo lo que hago en el taller es tener infinidad de opciones pero ya en paletas de aluminio de diferentes colores tamaños y formas y voy tejiendo el lienzo las voy pegando en el aluminio como si fuera el lienzo replicando esa acción de pintura cierto una forma muy similar a como estos impresionistas lo hacían y ahí nació esa obra que le tocó llamarse lluvias porque la traducción de brushstroke de brochazo no me sonaba bien entonces a esa serie le tocó llamarse lluvias por algo pero esa es la serie de lluvias es que hermosa historia y también tienes como unos mapas de pedazos de metal pegados que parecen la tierra cultivada desde arriba las topografías las topografías eso apareció en la monotonía de la ingeniería civil buscando como conexiones con algo que me gustara encontré cuando estudiaba topografía algo muy atractivo y eran esos dibujos y las curvas de nivel y todo lo que trae la topografía y yo era fascinado con esos planos y después dije bueno qué voy a hacer con esto entonces pues cuando uno va en el avión o imágenes satelitales o cuando uno ve me pasó cuando hice parapente aquí lo mismo uno se encuentra un paisaje urbano muy lindo abajo y un paisaje rural muy lindo y esas son las obras de las vistas aéreas que comenzaron primero con vistas aéreas urbanas que es la composición de los paisajes las curvas de nivel los cañones de los ríos o como la gente se apropia a los terrenos con los diferentes cultivos y digamos la carga la policromía que aparece allí en los diferentes cultivos la carga pictórica y ya después estando en medellín haciendo el recorrido acompañando un amigo americano que vino al recorrido de los metrocables yo realmente no era consciente de la belleza de volúmenes que hay abajo cuando uno está encima del metrocable en estos barrios como la gente se apropia de las terrazas se apropia de las calles en fin entonces ahí aparecieron las construcciones pictóricas urbanas yo quiero preguntar si tenemos o si seguimos un rato si podemos pedir preguntas después de mi última pregunta del público yo quisiera que se hiciera un diálogo con el público me pueden decir yo he perdido la noción del tiempo 15 minutos más yo creo que podemos yo quiero hablar de las columnas porque estoy enamorada de nuestra columna azul además es un azul muy bello muy profundo y es totalmente diferente el impacto de una columna a a estos a estas esculturas que son totalmente abiertas tejidas hay espacio hay aire y una columna es un rígida geométrica pero también es que desplaza un montón de aire que está alrededor de ella haciendo círculos que ella misma produce produjo es como tirar una una círculos que no se ven pero es como tirar una piedrita al agua si es como un campo energético alrededor de eso cierto si y esta es bella y esta además es una pues hablamos de una momia porque es una es como un envoltorio un envoltorio un envoltorio ahí sí es un tema muy difícil te voy a ser tan franco no lo he resuelto no el tema de las columnas es un tema que me desvela porque no he podido saber porque esa gran atracción por esos elementos verticales como las columnas los estoraques explico los estoraques son estas formaciones rocosas que se encuentran especialmente en Santander que es cuando la tierra y el agua van labrando el viento y el agua van labrando la tierra y quedan unas formaciones verticales que parece que vivieran que tuvieran alma las formaciones rocosas y no sé son temas que los reviso permanentemente y los estudio y han ido evolucionando y voy y vengo en materiales en procesos ahora quiero abrir las columnas las estoy abriendo tal vez por ahí han pasado algunas imágenes de columnas que las voy abriendo como sacando el volumen o la sorpresa de lo que hay adentro esta columna fue fue la primera serie que hice y nació como algo muy espontáneo porque me atrevió como a ver el primer paso sobre las columnas que no sabía ni por dónde empezarlo ni cómo hacerlo va digamos que en contra como estructura en una dirección muy distinta a lo que es la obra mía que generalmente es muy orgánica es una cosa completamente rígida geométrica pero la pero en contradicción a eso está el envoltorio que es completamente orgánico hecho de una manera completamente espontánea y no sé yo siento que ahí cuando las terminé las dejaba en el taller las miraba y decía pues será que si está pasando algo adentro de 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 esta cosa asusta un poquito ¿no? el color ese color si fue un color muy estudiado muy pensado porque es un color que si lo van a revisar va cambiando dramáticamente con la luz es una composición de siete o ocho colores de varios azules de cobalto de rojo blanco negro entonces es un color ultra sensible a la luz que casi se va a ver distinto todos los días yo ahorita que entré la vi casi roja cuando estaba entrando al museo la luz algo pasa allí porque obviamente los pigmentos y y la luz hace un efecto distinto sobre cada uno de los pigmentos pero es un tema por eso está de último en el capítulo es el último capítulo del libro porque es como el continuará no no está todavía resuelto y es algo que a ratos mortifica pero a ratos también me gusta que no esté resuelto del todo están las piedras de Stonehenge Stonehenge son están las montañas mismas está el poema Capadocia Capadocia está Capadocia está Capadocia está en Stonehenge está el cañón del Colorado que tiene formaciones verticales hermosísimas y entonces uno va y los visita y cree que va a encontrar la solución y queda peor queda con el tema más abierto todavía es el misterio que te queda es el misterio sí es el misterio y lo que hay adentro de la piedra hay siglos y siglos metidos y hay el poema de Vislava Simbor conversación con una piedra donde ella le toca y la piedra le responde las piedras las montañas están vivas solo que no vemos el movimiento pues están los sismos que las mueven y están vivas están en completa transformación hay algo de las columnas que me encontré en una exposición hace muchos años y es que las primeras esculturas el primer elemento que se podría considerar como una escultura son los menjires pero parece que previo a los menjires está el hacha la punta del hacha y eso fue una exposición muy linda en la Nacer Collection sobre las lo que parecía ser el origen de las esculturas igual que completamente sorprendido porque porque son mágicas tienen una carga y es por la forma como estaban puestas yo creo porque estaban puestas obviamente para hacer columnas de forma vertical que el alto sea más largo que el ancho cierto y ese es otro tema que seguirá que se sigue resolviendo en mi taller que no tengo hoy en día las máquinas para hacer esa idea que quiero hacer o que salió de allí de ver esas hachas y esos elementos tan atractivos pero que algún día espero que les toque o pueda evolucionar pueda trabajarlas y pueda investigar el tema una vez hice un ensayo con una columna sólida con un elemento sólido de columna no le faltaba el alma el vacío entonces ahí hay como cosas que no sigue resolviendo pues me encanta haber terminado mis preguntas con esta porque nos deja con el misterio que sigue nos deja con la paradoja muchas gracias y agradezco esta donación tan generosa es una donación a nuestra colección de esculturas al Museo Rayo y yo me he divertido bastante en este diálogo yo me parece que te te regalaste te te diste te entregaste es la palabra te entregaste a nuestros nuestros menires hay nadie moviendo párpados están fascinados yo creo no creo que estén dormidos están no y si quieren alguna pregunta bienvenidos de manera informal tranquilos hay una pregunta si tengo respuesta bien y si no hay una pregunta ya de una mano mira mira esto y saben muchos de estos nidos que están altos me recordó mucho los nidos de las cigüeñas que se ven mucho en el rojo que son nidos que pueden tener según la historia más de 300 años en el entramado si la sabiduría de las aves los he fotografiado los he mirado no los he tocado y son si son completamente sorprendentes no se si han visto también los nidos de unos pájaros que llaman gulungos aquí en Colombia están en todas partes cuelgan como unas bolsas gulungo cuelgan como unas bolsas y los reciclan y hay muchas aves que reciclan sus nidos es decir no son nidos de una sola vez aquí tenemos un milagro reciente en el museo coclíes que han puesto un nido la buena energía los coclíes son como ibis son negras y son hermosas y tienen y hacen crotoran como las cigüeñas y aquí tenemos una familia tienen un nido en la palma la primera palma del jardín donde está el árbol de la paz de rayo vengan a verlas cuando vienen a ver la exposición es por la buena energía del museo yo no sé aquí si hay algo hay algo hay algo se siente mira lo que ha pasado esta noche yo veo todo el tiempo y aquí no otra pregunta poetas están hipnotizados o dormidos no yo 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 conozco bueno estas son las nubes que les contaba el tejido en aluminio que es como una ese fue un tejido de casi un año de trabajo permanente ahí hay una pregunta creo una señora que no te veo la cara yo no tengo pregunta pero si quisiera ah hola hola consuelo yo no tengo pregunta pero si quisiera puede expresar lo que estoy sintiendo mejor claro es agradecer el regalo de esta noche este conversatorio si ninguno no viniese y le contaran yo creo que uno se queda con mucho dolor de no haber podido vivirlo porque es distinto que se lo cuente a que uno pueda estar en el conversatorio la riqueza y es que aquí estaba sentada oyendo a a se me olvidó Cárdenas a Ricardo 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 oyendo a Ricardo y llenándome de de esas respuestas que que no tuve que no tenía y que no lograba darme cuando me paré frente a una escultura perdón di una o dos o tres esculturas y me paraba frente a ellas a pesar de haber leído el catálogo yo no entendía ¿sí? y sabía el tema pero no podía lógicamente como no soy pintora ni soy poeta entonces yo no podía soy escritora y yo no podía explicarme lo que esta noche me han entregado entonces mi mi gran alegría y satisfacción de esta noche es poder a partir del conversatorio entender esa conexión de esas esculturas que cuando uno se para frente a ellas le transmite los mensajes pero que yo no lograba profundizar en él pero ahora me asombra es la conexión de esa escultura con una fuerza viva que es la naturaleza y entonces es una naturaleza viva allí representada comunicando pero que cuando uno escucha conversatorio puede imaginar mucho más y tener una respuesta ya que uno puede estar entonces cuando uno tiene sensibilidad frente a una obra pero tiene mucha sensibilidad frente a la naturaleza uno puede hacer esa conexión con una con una alegría con una imaginación que uno le empieza a aportar a partir de ese conocimiento que nos entrega y muy contenta de poder escuchar a tu canto de nuestro escritor muy contenta pero muy impresionada por la manera tan como se puede decir que nos entregó todo no sé la palabra esa manera como tan libre como tan desprevenida como tan dispuesta a darse por eso me impresionó muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 no ustedes por venir mil gracias o alguna más alguna persona habla es que la escultura es el resultado la escultura es como el resultado de tanta cosa que hay detrás y de pronto es un resultado puntual cierto y es lo que uno logra expresar entre lo que tiene en el cerebro y lo que puede hacer con las manos y no hay sino 70 centímetros que lo separan me parece una distancia universal hay veces porque lo que está aquí no siempre se logra materializar léxico limpio pues hombre haciendo un esfuerzo grande muchas gracias poética muchas gracias muchas gracias la poética mil y mil gracias no muy contento muy agradecido con el museo muy agradecido con con invitarme a este conversatorio el museo está agradecido contigo no pues yo he pasado para mí fue una gracia muy chévere a mí para mí de experimentación hay una hay una joven ahí de resolver cosas en la sala una más a ver buenas noches un joven pero en la obra de muchos artistas uno casi puede ver un relato de lo que pasa en el periodo temporal en el que viene así como podemos ver en la obra o en esa huella que ha dejado el ser humano actualmente estamos pasando de un momento histórico de bastante característica de una curiosidad a ver cómo se puede reflejar este momento este momento de pandemia pues te voy a contar lo que me pasó personalmente hasta ahora no he intentado plasmarlo en la obra no 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 me ha pasado como nada para plasmar este momento en la obra pero si te cuento que me pasó que cuando comienza la cuarentena pues en la casa encerrado yo monté un taller provisional porque mi taller es aparte de mi casa un taller provisional para ver qué se podía hacer y las primeras tres o cuatro semanas era un bloqueo total nada fluía nada salía nada y todo lo que hacía era desastroso pero más o menos como final de la tercera por allá cuarta semana es como si le hubieran quitado el corcho o la champaña que habían sacudido previamente y se viene una cosa creativa de una rapidez que yo no podía como con todo lo que estaba pasando me quitaba el sueño porque era una cosa creativa demasiado potente era como haberme desintoxicado de la rutina que traía y el ritmo que llevaba de la vida común pues de los días de lo que pasaba en mi taller de todo y se viene una cosa completamente distinta se había aparecido en unas columnas que vienen nuevas una serie nueva de columnas materiales nuevos procesos nuevos obra que la hice la tenía que hacer en papel porque no tenía los materiales entonces tengo los prototipos una cantidad de cosas nada relacionado exactamente con la pandemia yo creo que se va a venir un volumen y una carga de artistas trabajando sobre la pandemia además que el tema es espectacular pero yo creo que con una carga sobre lo social muy fuerte a ratos si se ocurren cosas y pasan ideas pero todavía no he materializado nada y no sé si irá a pasar es que el tema de la naturaleza y el tema de las columnas y esto me atrae tanto que 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 la materia prima más importante que hay en el taller es el tiempo y qué hacer con él cierto desafortunadamente no se puede hacer de todo entonces toca escoger qué hacer y por dónde ir a lo mejor algo se aparece el tema y se materializa pero por ahora no todavía no es una la pandemia tiene ese efecto también en la poesía si puedo yo estuve las primeras semanas completamente idiotizada nada postrada y hacía tiempo que no escribía pero llegó no sé cuál semana fue que de pronto escribía algo y salieron cosas y salieron cosas referentes sobre todo al tema de los viejos en cosa que yo soy las viejas y los viejos en la pandemia y la otra era la gente que se atrevía a salir a las ventanas y tocar un instrumento o gritarse o había una foto fantástica en Italia no son las calles donde las casas están muy cerca cogieron las escobas y en la punta pusieron copas de champaña y los animales liberados en las ciudades los animales que volvieron a sus no había cosas realmente impactantes pero la primera la primera reacción fue así yo si espero que aprendamos algo porque si no perdimos el tiempo completamente pensar por lo menos la naturaleza pensar en la responsabilidad social pensar en la responsabilidad con el ambiente en la responsabilidad con los vecinos en la responsabilidad del distanciamiento social que es que muchas veces nos estamos empujando todo el día todos haciendo una fila en un cajero esas cosas cierto a lo mejor por ahí va la hora no sé pero si si no aprendemos perdimos el tiempo y sería muy triste porque nos ha costado mucho una pregunta hay un público que nos puede ayudar a preservar mucho más el mensaje que usted quiere con la obra que son los niños si de pronto algo que haya trabajado frente a los niños los niños son asombrosos por tus preguntas por tus inquietudes y además es que nos pueden garantizar más adelante que este mensaje se consentice más aún pues yo pretendo que con las exposiciones los niños se toquen muchísimo y que una exposición como esta pueda ser visitada por los colegios todos los grados porque uno no sabe en qué momento no todos tenemos la sensibilidad o el momento perfecto y no todos tenemos la misma edad para que ese momento se nos convierta en importante y recibir un mensaje entonces por eso sería bueno que niños de muchísimas edades pudieran pudieran venir a vivir la exposición pero si son ellos definitivamente los que pueden realmente hacer un punto de quiebre o sí sí hacerlo público sin barreras sí digamos que que tuve la en colombia no porque es que el tema recién empezó cierto o sea el trabajo mío con este tema recién empezó y llegó la pandemia y nos paró un tiempo pero si hay algunas cosas que como proyectos al respecto de obra pública efímera no en sala no con barreras que digamos que la gente le dé como temor cruzar sino que que sea una cosa un encuentro muy libre muy espontáneo sí 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 es así es bueno un aplauso no para ustedes a qué tristeza se acabó la conversación qué tristeza y sobre todo pues desde el Museo Rayo les agradecemos muchísimo le agradecemos a la maestra poeta Águeda Pizarro por sus preguntas maravillosas las respuestas y la entrega del maestro Ricardo Cárdenas que esclareció como dijo Consuelo y nos tocó el corazón con sus no solamente obra escultura sino también con sus respuestas ¿no? la poética la poética la narrativa poética de la curaduría digamos de todo de todo el trasegar de su de su historia artística que va en un solo sentido ¿no? una narrativa muy ética y estética como decía la poética bueno simplemente les agradecemos por habernos acompañado mi hija me preguntaba hablando de niños sobre el tema y yo que por qué estaban acá yo le decía porque ustedes están aprendiendo mucho más que todos nosotros ¿no es cierto? esa es la la verdad los niños tienen que ser permeados más por este tipo de eventos y este tipo de cosas y ojalá trajéramos a los niños a estos conversatorios es inolvidable es inolvidable para un niño antes venían claro son golpes de la pandemia ¿no? son golpes de la pandemia que vamos a superar bueno solo resta recordarles el concurso infantil de poesía de dibujo de poesía pero de dibujo estaba pensando en la poética de dibujo a color patrocinado por la empresa Celsia la misma empresa que patrocinó ese hermoso libro del cual sacamos algunas imágenes ahora nuestra empresa de energía que apoya muchísimo al museo y agradecerles a todos los que estuvieron presentes por haber respetado la bioseguridad y también a todos nuestros oyentes o no sé cómo llamarlos internautas de facebook ¿no es cierto? al equipo del museo a Diane a todos los que han estado aquí todo el día ayudándonos y ayudando al maestro y muchas gracias maestro de verdad de corazón muchas gracias un aplauso grande por el maestro bueno gracias bravo bravo